¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en EuroCamp con Unai, Cristian y Lázaro. Sabes que ha quedado muy mal. Porque lo ha hecho Cristian y mientras estaba sentado. Yo lo dejaría por lo gracioso que ha sido. Lo ponemos en blanco y negro. Ha quedado muy bien. Vale. ¿Qué hacemos aquí? A ver, cuenta. Pues vamos a patinar con este... este... este no. Bueno, básicamente, Lázaro y yo nos hemos venido estos días aquí al EuroCamp. Hemos estado con Alex y con Cristian grabando. Chavales, hoy se lía. Esto lo van a ver, mires de personas. Vamos a ello. ¿Qué hacemos? Eso, eso. Vamos a hacer esto. Chavales, 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 chavales. ¿Qué decir? Son las 3 y 10 de la tarde. Vamos para el EuroCamp. Que todavía falta una hora para que abran. Pero aprovechando que por aquí, por este camino de... por el que se llegan. Hay un montón de cajas. Usted continúe recto, ¿vale? La próxima glorieta a terceros al fin. Llegamos. ¿Qué pone ahí? No, esto era verdad. Camping Polar. lazarillo donde estamos acabamos de llegar ya nada que aquí está la entrada así que vamos para adentro y a ver que nos encontramos qué tal bien bien dios mío qué pasada sí no no sí no aquí viene Alex ¿si no? ¿qué vas a hacer? pues no sé, un doble inguera así doble inguera, ¿no? easy peasy, venga va tranquilo, 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 tranquilo ¿dónde te has dado? estoy bien ¿seguro? no me he quemado, sí ¿qué susto me has dado? déjame verlo tío, tiene que ser gracioso ven, vamos para afuera que molestamos señor Alex ¿qué pasa? ¿algún truquillo para hacernos? sí ¿cuál? joder joder ¿de una? va venga es que leo a la cámara jajaja como truco me encanta, para hacerlo yo no me gusta joder joder buenísima por los cojones Lázaro con sudor en los ojos, ¿desde cuándo? no puede ser no puede ser Carlos no, ya no ya no no, no, pero se ven las gotas que han caído mira eh es que no es coña eh no, ya me han caído todas no, ya me han caído todas en la cara ya no me van a caer más, claro no 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 ni joder vamos a sacarlo bueno cheere caído venga va ¿Qué nos vas a hacer? Fler? Fler, D'Ongel, Rewind Fler, D'Ongel, Rewind Fler, D'Ongel No cae de plancha, eh? No? Pover Plancha Fler, D'Ongel Profeta Fler Terence Desocup ¡No, no, no, no! Y estas dos personitas que hay por aquí Yo me voy a poner bien las pelotas Yo me las voy a poner porque no las tengo ni puestas L de left Si no sabéis cuál es left en inglés Tengo un truco que es cojonudo Hacéis así y la mano con la que dibujáis una L Que sería esta, bien visto Es left Tiene razón Vamos para la resi Y ahora vienen un par de mierdas más de este hombre Y ya está Vamos para la resi y a ver que sale Unay, tíralo así Tíralo así Dios Dios No tengo ni idea de cómo he caído eso Porque casi se me va la tabla Pero bueno Dios, unay, ha sido increíble ¿Lo has dado bien? Sí Dios, limpio No sé si esto sea No sé si esto sea Tengo que me cuentes lo que has hecho No sé ni qué trucos he hecho, la verdad Hemos grabado unas cuantas cosas Un Superman, un dobling war Sí Pero es que estoy ya medio cansado Luego tenemos que conducir seis horas Tampoco es plan de forzar mucho Y que luego nos entre el sueño o algo Que es peligroso No grites ¿Qué ha metido? ¿Qué? ¿Qué? No grites No sé, I've been baking like your mama's casserole, she makes me, I've turned on the radio, when you hear some shit, you throw them all slit in your dark, post this and I won't be missed out. Jod... ¡Suscríbete! ¡Rio! Es muy pequeño cerrampa, ¿eh? ¡Guau! Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis y os veo en otra. ¡Adiós!